Se que me engañas Hace tiempo estoy notando que estás muy lejos de mí Se que me engañas Te pregunto, estás ausente y no sabes qué decir Si llegas tarde Ya no sabes qué inventarme para convencerme y no Ya no tienes que esforzar Porque prefiero perder si no es mi otro corazón El oso Ni me engañes, no engañes, no te burles del amor El oso Rencoraje, sé sincera, ¿quién prefieres de los dos? El oso Ni me engañes, no engañes, no te burles del amor El oso Ten coraje, sé sincera, ¿quién prefieres de los dos? Oh, oh, oh Oh, oh, oh El oso Sé que me engañas Hace tiempo estoy notando que estás muy lejos de mí Sé que me engañas Te pregunto, estás ausente y no sabes qué decir Si llegas tarde Ya no sabes qué inventarme para convencerme y no No, no, no El oso Ten coraje, sé sincera, ¿quién prefieres de los dos? El oso Ni me engañes, no engañes, no te burles del amor El oso Ten coraje, sé sincera, ¿quién prefieres de los dos? Oh, oh, oh Oh, oh, oh El oso 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 El oso